Docente Jessica Lorena Rico Patiño de la institución educativa Carlos Enrique Cortés Herrero Trabajaré con el grado décimo, con los estudiantes de grado décimo a partir del concepto la circunferencia El instrumento para poder observar las ideas previas de mis estudiantes fueron cuatro preguntas Cuando le hablan de circunferencia, ¿qué es lo que piensa? Será lo mismo hablar de circunferencia que de círculo Señale los elementos que se pueden encontrar en la circunferencia de las siguientes opciones Hilo, radio, cotangente, diámetro, secante, tangente, seno, cuerda, televisión Cuarto, dibuje la circunferencia con los elementos ¿Para qué era cada una de esas? Cuando le hablan de circunferencia, ¿qué piensan? La idea era que ellos entonces digan, ah, la rueda de un carro Ah, cuando yo veo girar allá como el ventilador, eso será circunferencia Pues porque están en la aula de clase lo que recuerdan o lo que ven inmediatamente Será lo mismo hablar de circunferencia de círculo porque yo he notado que se confunde todavía estos dos conceptos De circunferencia y de círculo, no es lo mismo, la circunferencia es el contorno, el círculo es lo que está adentro Es decir, señale los elementos que pueden encontrar Entonces aquí le puse otras cosas porque como está la cuerda, entonces de pronto hice una cuerda Entonces también puede ser hilo Y como tiene una recta tangente, entonces será que también una cotangente Porque ya han visto esa parte de trigonometría Entonces es como para ver si sí la entienden o solo están recordando y confundiendo con otros conceptos Y dibujen la circunferencia con los elementos porque si allá arriba de pronto dijeron o recuerdan Han recordado que, si yo sí me acuerdo que había un radio, un diámetro Al dibujar ya la circunferencia puede que sí recuerden que existen, recuerden los nombres Pero no sepan dónde están ubicadas Por eso estas cuatro preguntas para analizar las ideas previas Es decir, saber qué saben exactamente sobre la circunferencia ¿Por qué es importante la circunferencia en grado décimo? Porque como ya empiezan a mirar no solo la forma de la circunferencia Sino ya aquí se necesita la aplicación algebraica, las ecuaciones de la circunferencia Por eso deben saberla muy bien ¿Qué pude observar? ¿Me permitió identificar las ideas previas y los obstáculos? Claro que sí, yo pude observar con las respuestas de ellos Si sabían o no sabían ¿Qué sabían hasta dónde sabían sobre la circunferencia? ¿Fueron claras las preguntas? Sí, ¿cómo lo pude notar? Porque por el tipo de respuestas que daban, como respondían Uno se daba cuenta Si algunos era que no recuerdo O escribían, no recuerdo Si sé que existe eso O sea, si entendían las preguntas El problema era que algunos no sabían las respuestas Pero las preguntas sí fueron claras ¿El documento diseñado cumplió mi intencionalidad? Por supuesto que sí Se trataba de saber las ideas previas y sí Algunas respuestas cuando se hablan de circunferencia Me escriben ¿Es algo redondo? ¿Las llantas? ¿Una bola? O sea Sí cumplió mi intencionalidad O sea Sí Sí pude notar que sí había una confusión Que tenía que empezar a separarles estos dos conceptos Que se relacionan pero no es lo mismo La mayoría decía que sí era lo mismo Una circunferencia o un círculo Bueno Ya en torno a la reflexión Me di cuenta que podía modificar las preguntas Las preguntas fueron modificadas Entonces ya fue Describe como la circunferencia Dibuje una circunferencia ¿Qué usos tiene la circunferencia? Ya para que lo lleve al contexto ¿Cuáles son los elementos de una circunferencia? ¿Y qué relación hay entre circunferencia y círculo? ¿Qué dificultades fueron presentadas o cuáles no? Acerca de qué son las ideas previas Realmente para mí no fue algo que se me haya dificultado Porque ya uno desde el pregrado Viene trabajando la importancia de trabajar ideas previas Antes de dar inicio a la problemática O lo que se vaya a trabajar durante las clases ¿Cómo indagarla? De pronto ahí sí fue un poco diferente Quizás me faltó dedicarle el tiempo Como más a formular esas preguntas Para que fueran un poco más entendibles Es importante hacer eso Hacer siempre que las preguntas Los muchachos sean capaces de entenderla Y puedan responderla bien Y no se repitan La naturaleza o las características del concepto Que se va a trabajar No es algo muy claro Es fácil de entender Se suele confundir la circunferencia con el círculo Eso normalmente le pasa a todo Pero pues esa era la idea O sea que Que empiezan a mirar si sí lo confundían Y de qué manera Y el reconocimiento a las características del grupo La verdad Yo trabajo muy bien con Pues mi colegio Son grupos muy pequeños Y uno alcanza a conocer a todos los estudiantes Sabe cómo es su estilo de vida Cómo viven con sus familias Entonces No tuve problemas acerca de De reconocimiento a las características En este caso sea Uno más o menos sabe Cuáles son los que participan De qué manera Cuáles son los que se preocupan Los que no Los que solo cumplen Porque les toca A los que se interesan Por hacer las cosas bien Y en cuanto pues a Todo el resultado La manera en cómo se Se podría Mediar Para que Para que los estudiantes Puedan entender bien Este concepto Se me ocurre Que el GeoGebra Es bastante interesante Porque con Con este programa Pues hay mucho software Pero me gusta este Porque es muy fácil de manejar Es gratuito Es libre Es fácil Tanto al docente Como para el estudiante Entonces Es un software Con el que se podría Ellos Estar trabajando Dibujar su circunferencia Y de una vez Se puede ir Mirando las ecuaciones Que ellos hagan la relación Que ellos mismos Le dibujen los elementos Entonces Por medio de este software Sería la forma Para poder Suplir esta necesidad Del concepto De la circunferencia Que se tiene Cuando llegan los estudiantes A grado décimo Muchísimas gracias